¿Cómo se llama? Mi nombre es Alejandro Cheverlutón Teniente del Centro Pueblo ¿Usted es hermano de Demetrio Cheverlutón, el que está fallecido ahí? ¿En qué circunstancias ha fallecido? Bueno, yo desconozco el caso porque estoy en mi trabajo y acabo de llegar y no sé cuáles son las circunstancias de mi hermano Todavía no vemos como estará, pero no está medio lado, no hemos visto nada ¿Dónde vive el señor? Él vive en Lima, la venía a visitar, la venía a visitar a mi mamá ¿Cuántos años tiene él? ¿Cómo usted? Yo tengo 41 años ¿Soltero, casado? Casado ¿Qué pasión? Conductor 26-729-624 Centro Poblado, Guambo Cancha ¿Qué pasión?